Hola, bienvenidas a otro video. Hoy es el gran día. Hoy les vamos a estar diciendo que vamos a tener niño o niña. Y ahorita pues, yo ya me maquillé. Ya estoy prácticamente, solamente me voy a cambiar antes de irnos. Ahorita mi niño está durmiendo. Se despertó antes de las 6, entonces qué bueno que sí andaba cansado para que tome una siesta antes de irnos. Y mi esposo fue por unas cosas, entonces solamente estoy esperando a que llegue. Tenemos que meter las cosas a la camioneta. Él se tiene que arreglar y tengo que cambiar a mi niño. Creo que ya, nos vamos para allá. Ok, todos agarran cupcake. Pues yo también, nada más que voy a dejar la cámara aquí. A nosotros nos esperamos, ¿no? Ya, pero yo creo que todos pasense de este lado y yo no le grabo porque tú eres la mamá. Pásense para allá. Agarren su cupcake. Ya, ya todos tienen su cupcake. Ay, ¿yo por qué? ¿Listos? ¿Listos? Una. Después de que muerdan el cupcake, después de que muerdan el cupcake y ya vean el color que está adentro, ya saben qué es. Ok, ¿listos? Tres. A ver, ¿hay dudas? Oh, Dios mío. Ok, ¿listos? Sí, tengo dudas. Venga. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para que sepan qué es. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Muérdanle. Ese es el... ¡No quiero! ¡Hola! Ese es el bebé. ¡Hola! ¡Hola! ¿Es negro? Ese es el bebé. ¿En serio? ¡Es negro! ¡Es negro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es negro! ¡Es azul! ¡Te salió azul! ¡A mí me salió rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Cómo? ¿A ti qué te salió? ¡Azul! ¡Negro! ¡Azul! 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 ¡Negro! ¡Azul! 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 ¡Rosa y azul! ¡Azul! ¡Rosa y azul! ¡Rosa y azul! ¡Evan! ¡Señores y señores! ¡Tenemos niño y niña! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tenme jodos! ¡Tenme jodos! ¡Tenme jodos! ¡Tenme jodos! ¡Azul y rojo! ¡Verdé! ¡Este se iba a jodos! ¡Ay, me salió morado! ¡Tenme jodos! ¡No! ¡Ay! ¡No va pronto! ¿En negro? ¡Ay, me salió moradas! ¡Rosas y azul le salieron! ¡¿Eso qué quiere decir?! ¡No sea lengua! ¡Que tenemos que seguir investigando! ¡Por qué! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es la verdad! ¡Soy gran mejor que no era el de lengua! ¡Es que por eso está eso! ¡Ahí van a saber! ¡Imagínate! ¡Te salió uno azul y uno rosa! ¡Ángel! ¡Son dos! ¿Eh? ¡Son dos! ¿Son dos? ¿Listos? A ver, Brenda... ¡Venda! ¡Ay, llore! ¡Ay, llore! ¡Ay, llore! ¡Vendrá el maracón! ¡Vendrá separar el maracón! ¡Vendrá! ¡Nadá más una cuerda! ¡Abre la carne! ¡Ah! ¡Oh! Entonces ya escogiste la tuya Ahora perdes, la vas a dejarme quito ¿Y aquí la van a decir? ¿Listo? Sí pues, ¿ya? Toma El que sigue ¿Lo saben cuál es? ¿Do you know cuál es? ¿ivan hacia un panas? ¿ YES? ¿No? ¿Le dicen Roberto? Oh, no estás Februado, ¿no? Yo tengo la color, de verdad ok, mira eso no, 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 uno, uno llévaselo, llévaselo llévaselo, llévaselo la Jenny, la Jenny no ha agarrado a ver Jenny tú Jenny, ábrela, eh duro, duro ven, ven, ven ven, ven, ven ven si ya está agarrado, mira ya puede no, 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 no agarra tu blu, Nelly pero si sabes que ya hay dos duro no, ya hay otro acá afuera, mira no manchen a ver, señores y señores ese abre la caja no, fuerte, tiene que ser fuerte ay, fuerte, fuerte fuerte es un oso no 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 que paso carnal gracias 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 me toco otro niño che me van a acabar me van a acabar me van a acabar vivo imagínate dos hombres me van a acabar me van a acabar vivo imagínate dos hombres me van a acabar me van a acabar no 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 yo 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 no no yo te amo tú ¡Suscríbete!